Si acudimos a Dios con una disposición humilde y deseo de aprender, sin llevar preparados nuestros planes antes de pedirle consejo y dispuestos según nuestra propia voluntad, sino con su misión, dispuestos a ser enseñados con fe, será nuestro privilegio reclamar las promesas cada hora del día. Debemos desconfiar de nosotros mismos y vigilar nuestras propias fuertes tendencias e inclinaciones para no actuar según nuestras propias ideas y planes y pensar que estamos haciendo la voluntad del Señor.